Hola a todos y bienvenidos al canal Como Lea. Ya regresamos de nuestro viaje de trabajo y que también aprovechamos para divertirnos un rato y que de seguro se los pondrá en el canal, para que puedan ver que se puede hacer con poco tiempo en la increíble ciudad de San Diego en Estados Unidos. Pero en esta ocasión regresando con video nuevo, les traigo esta fabulosa receta sobre como hacer unas banderillas con harina para hot cake, que aparte de fáciles quedan espectaculares. Así que sin más que agregar, veamos que necesitaremos para hacerlas. Vamos a necesitar obviamente salchichas ya sean de pavo o las que a ustedes más les gusten para hacer nuestras banderillas. De manera opcional un poco de queso igual del que quieran ustedes que en mi caso es Monterrey Jack. Dos tazas de harina para hot cake, media taza o una completa de harina de trigo, dos cucharadas de mantequilla derretida, dos huevos, los palos para brocheta, skewers o como los conozcan en su país y por último tres cuartos de taza de leche. Todo esto es la medida exacta para hot cakes que viene en la caja, solo con la diferencia de ponerle una taza más, ya que la necesitamos más espesa, más o menos como si fueran a hacer waffles. Pero mejor veamos cómo hacerlas. Lo primero que haremos será tomar nuestras salchichas y con nuestros palos para brocheta vamos a ir introduciendo cada uno de ellos a las salchichas que queramos hacer. Solo tengan cuidado de meterlo lo más centrado posible para que no la vayan a romper, tal como se ve en pantalla. Así ya que hayan metido todas las que ustedes quieran, en mi caso tres, y esto es de manera opcional, corten con unas tijeras el palo si es que está muy largo. Yo lo corto ya que los voy a meter a la freidora y no caben si lo dejamos así. Pero ya que lo hayan hecho se debería de ver más o menos de la siguiente manera. Ahora resérvenlas. Ahora si decidieron ponerles queso que les recomiendo que mejor lo compren en barra para que puedan cortar cubos más grandes y así les sea más fácil ponerlos en sus palitos. Pero como yo por lo general compro del que ya viene rebanado, lo único que hago es cortarlo primero en tiras más o menos del ancho de la salchicha y después en cubos al igual más o menos del mismo ancho. De esta manera los apilo para que más o menos les queden así como se ven en el video. Después solo tomamos nuestra salchicha y con un cuchillo la cortamos en tres para después introducir el palo por la brocheta en una de las orillas de esta e inmediatamente después meter el queso tal como lo hago yo aquí. Después metan la parte de en medio de la salchicha y encima otro cubo o láminas de queso en este caso. Para ahora terminarlas poniendo la otra orilla y les queden las tres partes de la salchicha que acabamos de cortar. Ahora hagan exactamente lo mismo con las otras dos, poniendo la salchicha primero, después el queso, la parte de en medio, una vez más queso y terminar con el otro extremo de esta. Así ya terminadas deberían de tener las seis salchichas que teníamos tal como se ven en pantalla. Ahora reserven. Después vamos a hacer nuestra mezcla para cubrir nuestra salchicha. Para esto yo la voy a hacer en la licuadora pero ustedes la pueden hacer en batidora o incluso a mano. Así que solo destapen su vaso y empiecen a verter todos los ingredientes o sea las dos tazas de harina para hot cake, los tres cuartos de leche, las dos cucharadas de mantejilla previamente derretida y por último los dos huevos. Tal como se los mencioné una clásica preparación de mezcla para hot cake, solo que más espesa. Ya que lo tengan todo dentro de la licuadora ya solo asegúrense de taparla y enciéndanla para revolver todos los ingredientes y se incorporen perfectamente. Tal vez vean que aún hay harina pegada en su vaso así que si les pasa solo detengan la licuadora y con alguna espátula remuevan todo lo que se encuentre pegado. Y ya que lo hayan hecho pongan a funcionar otra vez su licuadora. Y así ya que se haya mezclado perfectamente les queda esta consistencia que como les repito debe de ser un poco más espesa que la típica de los hot cakes. Si la sintieran demasiado espesa viertan más leche y si fuera más líquida un poco más de harina. En realidad no hay una medida exacta, más bien depende de qué tantas banderillas vayan a hacer. Ya que esté lista su mezcla ahora viértanla en un vaso alto ya que así será más fácil que cubran toda la banderilla y sin ensuciar tanto. Así que tómenlo en cuenta. Ya que lo hayan hecho ahora tomen la harina de trigo y pónganla sobre un plato y esparzanla lo mejor posible. Para después con la ayuda de una cuchara y presionando sobre esta misma cubran perfectamente todas sus salchichas. Esto lo hacemos ya que así quedará pegado con mayor facilidad toda la mezcla y no se romperá. Que aún así a mí me pasó y ahorita les explicaré por qué. Pero ya que lo hayan hecho con todas ellas se debería de ver más o menos así. Ahora ya estamos listos para hacerlas. Para esto solo tomen un sartén y pongan bastante aceite a fuego medio para que se caliente. O si tienen una freidora como la mía solo déjenla calentando hasta que el indicador o el sonido les diga que está listo para meterlas. Si lo hacen en sartén pueden echarle un poco de mezcla al aceite y si ésta se viene a la superficie de inmediato es que ya está perfecto para meter a freír cualquier cosa. Así que para eso tomen uno de sus palos con la salchicha y sumérjanlo en la mezcla y gírenlo para que se le impregne lo mejor posible. Ahora aquí el error número 1. Como yo tengo esta canastita que sirve muy bien para hacer las papas fritas traté de poner dos de las banderillas al mismo tiempo. Pero como lo dejé mucho tiempo esperando como que se empezó a pegar esta misma y ya cuando puse la segunda y la sumergí al aceite como que la misma masa se hizo en los orificios de la rejilla lo que hizo que se pegara tal como se puede ver en el vídeo. Así que para que no les pase esto lo que les sugiero es poner de una en una y de preferencia ya tener la canasta sumergida en el aceite. De esta manera no habrá posibilidad de que se pegue a esta. Así que ya solo sumerjan su nueva banderilla en la mezcla y después pónganla en el aceite. Esto solo tardará unos 10 o 20 segundos así que no la dejen más ya que si no se les quemará. Yo aquí me ayudé de unas pinzas para poderlas sacar cuando estaban listas y ponerlas sobre una toalla de papel para quitarle el exceso de aceite. Así que prosigan haciendo lo mismo con cada una de ellas tratando de no hacer muchas a la vez si lo hacen en freidora. Y así les queden mucho mejor. Pero ya que las hayan hecho todas solo déjenlas reposar por unos minutos para que puedan comerlas. Pero ahora veamos qué tal se ven ya en el plato. Como lo pueden apreciar es que se ven fabulosas y se puede notar perfectamente cuál fue la que hice primero ya que se le pegó un pedazo pero claro no iba a desperdiciarla. Y aparte así les pude decir cuál fue mi error para que no lo comentan. Y ya las demás se ven bastante bien. Aunque al hacerlas en la freidora como esta baja muy rápido a mí en lo personal me quedaron estos como picos del lado que queda arriba del aceite. Lo que no hace que afecte nada su sabor pero habrá que ver si es porque el aceite estaba muy caliente. Aunque esto no debería de pasarles en el sartén. Pero claro ustedes ya díganme en los comentarios si les sucedió lo mismo o a ustedes les quedaron perfectas al primer intento. Que de seguro así será. Y como ya saben yo nunca me resisto a probar lo que preparo y esta no será la excepción. Yo les pongo los típicos ingredientes que es la catsup y mostaza pero claro ustedes pónganle lo que más les guste. Y la verdad no es porque yo se los diga pero saben muy bien. Y lo que me gustó es que no es la típica banderilla que tiene como muy gruesa la capa de masa y que hace que sea muy pesada al comer. Claro no estoy diciendo que sea un alimento muy saludable ni mucho menos pero si lo comen una vez cada 15 días o hasta en una semana no pasará nada. Y también como lo pueden notar en esta se ve perfectamente el queso lo que hace que le dé otro sabor a esta y que es muy agradable. Así que díganme en los comentarios si les gustaron y si las harían para ustedes en sus casas. Como ya saben si les gustó este vídeo denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de facebook, síganos en twitter, véanos en instagram y chequen los demás vídeos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado esta receta. Y le mandamos un saludo muy especial a Creaciones Fatty y CarloGamer4 que son grandes seguidores. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.